Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, seguimos luchando aquí en el mazo del suscriptor porque somos la resistencia de los mazos de Magic Freakies y estamos con el mazo de Miguel Ángel Matías que me envía un mazo de bribones, pero además Grixis, azul, rojo, negro y claro, yo los mazos de bribones que había visto hasta ahora, normalmente eran monorrojos o Icet, con azul pero ya con negro te das cuenta, claro, es que con el negro puedes aportar Rankel, que es una carta que le va perfecta a este mazo es muy buena, prisa, vuela, por 4 es un 3-3, con otras 3 habilidades extra que puedes elegir cuál de ellas activas o mejor dicho disparas cuando hace daño al oponente, así que yo qué sé, o sea, es perfecta para este mazo eso sí, es un coste doble negro y es la única carta negra que lleva el mazo y encima es legendaria, de la cual llevamos 4 copias pero bueno, vamos a ver qué tal va, me gusta mucho el mazo que ha preparado Miguel Ángel Matías porque sí, es un mazo de bribones pero te parte la cara igualmente de forma normal sin bribones y sin nada, o sea, porque las Rankers son muy agresivas lleva 4 filoascuas y luego el pack de criaturas agresivas bribones que en un principio los colores así más llamativos, o el más llamativo era el rojo, ¿no? ladrón de los ricos, siempre que ataca un bribón puedes jugar las cartas que has exiliado con el ladrón de los ricos el mismo es bribón, por eso su habilidad la puede hacer el mismo, pero es que también la puede hacer cualquier otro bribón por eso Eva Sola de la Calle de Jarata, que las Monorets sí que juegan esta carta va perfecta para este mazo, que además tiene prisa y gana evasión con pagando un mana rojo, solamente puede ser bloqueado por criaturas con la habilidad de defensor lo que habitualmente solemos llamar muros para generalizar, por la antigua nomenclatura del juego pero es que también hay otras hadas, perdón, hay otros bribones muy buenos que por cierto, esta es hada al igual que Rankle, pero no utilizamos para nada la habilidad de hada o sea, la temática de hada, el tema tribal de hada, no lo hacemos ni caso, pero es bribón y cuando juegas una segunda hada malhechora, robas cartas y que además vuela o sea, es decir, está guay para poder disparar la habilidad del ladrón de los ricos otra vez y poder seguir jugando esas cartas exiliadas otra hada que lleva el mazo, porque al final el mazo es de bribones, pero hay un montonazo de hadas si no recuerdo mal, en la antigua Lorwyn, cuando salieron las hadas, también había bribones también había mazo de bribones, ahora lo pienso, y compartían muchas hadas y bribones porque muchas de las hadas son bribones también esto para los viejos del lugar, que os acordéis del antiguo bloque de Lorwyn y de aquella época del bloque construido de Lorwyn y del estándar de aquella época se jugaba mazo de hadas, pero también había mazo de bribones bueno, pues aquí pasa un poco más o menos lo mismo el vandalada, lo guay que tiene, es que tiene destello, lo puedes jugar en el turno del oponente pero siempre que robes tu segunda carta a un mismo turno, le pones un contador más uno más uno ¿qué formas tienes de robar segunda carta con este mazo? pues con hada malhechora en tu turno, con Rankle también puedes robar una segunda carta y básicamente esas dos opciones más los vástagos reales yo creo que lleva quizás un poco... a ver, yo los vástagos reales no los veo mucho en este mazo quizás un poco por el tema del vandalada, pero bueno, también dan más 2 más 0 dañar primero y arrollar una criatura, es muy ofensivo y como sabes, con criaturas muy ofensivas desde el primer momento lo vas a aprovechar bueno, no está mal, no está mal el hada malhechora, o sea, perdón, el vandalada en este mazo y además también Ladronzor atrevido que es la mejor hada y por tanto el mejor bribón, porque también es bribón que hay en estándar actualmente una carta excelente que ha dejado la Vendillion, otra hada mítica, legendaria de toda la vida que era buenísima, pues está ahí, o sea, hay gente que dice que incluso es mejor el Ladronzor atrevido que la Vendillion ahí andan las dos cartas, son tan buenas las dos que es difícil decir cuál de las dos es mejor luego, por cierto, que no haya comentado, en cuanto a Removall llevamos 4 Desdén del Tirano, bastante versátil contra todo tipo de criaturas y Estragos de Angrath, que también es una carta versátil, un par de copias para poder destruir cualquier tipo de permanente, bueno, hacer sacrificar que a veces es bueno, ¿vale? a veces es mal, a veces es bueno por cierto, os dejo como siempre debajo del vídeo, en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena lleva también un par de copias de Vitral de los Ancestros que a mí no me convencen demasiado, además últimamente los he probado bastante porque por casualidades de la vida muchos de los mazos que me habéis mandado traen Vitral de los Ancestros porque últimamente se me nota que me gusta lo tribal y claro, ¿qué encaja en lo tribal? Vitral de los Ancestros pero es un artefacto que por 3 solamente da más 1 o más 1 a tus criaturas y eso sí, la ventaja de poder buscar pero, a ver, normalmente no te sobra tanto mana como para andar buscando aquí a Ara Loco yo no sé qué metería en su lugar o sea, el mazo me gusta, ¿vale? quizás las únicas cartas que no las veo tan, tan, tan adecuadas serían los dos Vástagos Reales y los dos Vitral de los Ancestros por cierto, ¿cuántas cartas lleva esto? Tierras, perdón, lleva 22 tierras yo subiría a 24 tierras, ¿vale? porque tienes un top de curva de mana que es Rank el que cuesta 4 y luego Filo Ascuas entonces, como he puesto aquí Bribón voy a poner, bueno, vamos a dejarlo de Bribón y como digo, yo quitaría estas 4 cartas, los Vástagos Reales los Vitral de los Ancestros, metería 2 tierras más y nos faltaría rellenar con 2 cartas no me digas que es Bribón el agente de la tradición es Bribón pero no vamos a meterlo porque es muy caro entonces, habría que ver qué otro Bribón podríamos encontrar que encajase en esta estrategia vale, entonces así un poco por encima tampoco me voy a poner aquí a analizar demasiado pero ya digo, quitaría estas 4 cartas metería 2 tierras más las tierras que lleva están bien de todas maneras, debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y de estos Bribones a ver, este quizás sea de los mejorcitos que hay ojo, esto no sabía que era Bribón no me había fijado nunca en que era Bribón y esta carta no es mala pues quizás un par de peligrobatas son muy agresivos es que pegan de 4 y entran por 2 de mana y en este mazo incluso este Bribón no es malo del todo ojo lo que pasa es que el mazo es tricolor meter un coste doble negro, doble y rojo en este mazo sería demasiado arriesgado así que, bueno por qué no o quizás simplemente un par de optar para mejorar un poquito más el Vandaloada también podría ser una buena opción un par de optar pero vamos, estas 4 las quitaría 2 tierras más y quizás, como digo estaría dudando entre 2 optar o 2 peligrobatas en cualquiera de los 2 casos este o sea son totalmente distintas esto es otra carta más agresiva llevamos ya muchos costes 2 bueno criaturas son 8 igual que de coste 1 entonces yo creo que me iría mal un poquito más de criaturas de coste 2 o fijaos también para un turno 1 o un optar o para más adelante de la partida para ayudar un poquito bueno, en cualquier caso el mazo yo no lo tocaría mucho me gusta así tal cual está vamos a juntar estos de aquí que se ve mejor porque al fin y al cabo filoasco lo sueles jugar por 4 de mana 3, 4, ¿no? 5 como mucho normalmente alguna criatura tienes que tener cuando lo juegas así que normalmente ese es el caso bueno, como siempre vamos a echarnos unas partiditas jugamos en partida amistosa a ver si hay suerte conseguimos ganar las partidas aunque sea alguna ya sabéis que bueno este es el mazo del suscriptor aquí no exigimos nada más que diversión originalidad y ese tipo de cosas ganar es otra historia a veces ganamos todas a veces perdemos todas a veces nos quedamos ahí ahí, ¿no? pero siempre trayendo algo original aquí al canal vale esta mano no tenemos azul de primer turno para jugar a la dama lechora pero pensad que como he comentado hace un momento el mazo lleva nada más 8 criaturas de coste 1 y 8 criaturas de coste 2 creo que va un pelín justito de criaturas entonces por eso no sé si habría que buscar algo para los primeros turnos vamos a jugar el templo estaba mirando lo primero que he mirado ¡eh! la tierra nos la quedamos lo primero que he mirado ¿veis que victoria? lo primero que he mirado es si el nombre del jugador me sonaba porque ha saludado muy rápido y lo ha concedido al instante bueno, venga pues nos ahorramos esa mala mano inicial que me la he quedado tengo que empezar a forzar más mulligans no forzar sino que uno de los errores uno de los síntomas de mal jugador es hacer pocos mulligans si os fijáis los pros los buenos jugadores si hubiese estadísticas sobre esto los jugadores profesionales o los buenos jugadores tienen un porcentaje de mulligan mucho más alto que los malos jugadores y no digo que tengáis que hacer mulligan todo el rato solamente para creernos que somos mejores jugadores sino ser conscientes de que a veces esa mano de 7 cartas es peor que tu próxima mano de 6 cartas intentar ser más no más agresivo sino sencillamente más lógico si es un mazo de criaturas y no tienes criaturas en mano haz mulligan que es lo que yo no he hecho así que es uno de mis retos para la nueva era venga esto nos la vamos a quedar tenemos primer turno segundo turno podemos hacer el templo por ejemplo y tercer turno bastagos reales y cuarto turno rankle tenemos una buena curva tenemos al menos dos buenas criaturas tres buenas criaturas de mano y además un manipulador vale entonces bueno parece que es razonable quedarnos esta mano pero por antes sí que ha hecho un mulligan por cierto y aquí miro mucho los nombres de los rivales últimamente porque no sé me encuentro con mucha gente que es amiga del canal de una u otra manera vale estaría guay robarnos algún remobal uy ese robo es majete vamos a pagar dos vidas para jugar la evasora de aquella hojalata y no vamos a atacar obviamente que nos bloquea y nos mata pero el siguiente turno tenemos ladrón de los ricos si él se gira vaya eh mala suerte es que también a veces parece que dices es que ocurre aquí es que me lo hacen a posta o que o sea los rivales saben lo que voy a jugar o el juego sabe lo que voy a jugar y nos pone justo delante dos criaturas que nos frenan en seco o sea unos justos que son zas o sea es toque mortal venga va a ver ahora que juega a ver si tenemos un poquito de suerte en el siguiente en el siguiente turno si no juega nada que no podamos digamos sobrepasar vaya mono black nos acaba de salir podría haber jugado la tierra enderezada pero no podemos permitirnos pagar tantas vidas voy a subirle la mano el engendro del caos vamos a volver a atacar y yo que sé a ver si lo malo es que esto tiene ultra tumba encima cuando muere deja un toque no sé que el arranque no es muy buena contra él ahora mismo en esta situación bueno de hecho va a volver a jugar el engendro del caos a ver si robásemos un anticriaturas alguno el que sea de momento parece que no es el caso quizás deberemos empezar a plantearnos el quedarnos a bloquear joder que mal la verdad es que es que ya digo es que ha sido turno tras turno nos ha partido por la mitad con lo que ha jugado no podemos hacer mucho esto pinta bastante mal bueno podemos subir esto a 6 con lo cual algo le fastidiamos porque tiene que atacar a estos bastagos reales vamos a robar y descartar le forzamos un poco a atacar a los bastagos reales ya veremos si realmente los ataca o no los ataca y aquí yo creo que quizás nos podemos quitar incluso el pantano jugamos a dama lechora y no vamos a atacar pasamos el turno y ya está vale ojo vuela a roya 4-4 muy peligroso este bicho muy consistente muy bueno y encima tiene coste 4 aquí quizás incluso podríamos hacer doble block para matar ese bicho de ahí lo matamos seguro y solo nos mata uno pero aquí puede hinchar el caballero de la legión de ébano y prácticamente estamos en las últimas nos ha atacado a nosotros por cierto ha hecho bien lógicamente no hincha el caballero de la legión de ébano lo cual significa que viene otro bicho por detrás supongo y la verdad es que ha salido él más rápido o sea más rápido de nosotros más agresivo sinceramente no me lo esperaba la verdad ha salido con una mono negra muy chula el mazo mono negro este sin rojo no hace falta el color rojo si llevas esta calidad de criaturas en negro nos quita la rankel rankel es la única carta así efectivamente nos quita a rankel y juega un timaret vale timaret afortunadamente solo pega de 2 mira y este robo no está mal del todo vamos a robar igualmente mira una carta que sabemos que nos vamos a descartar y aquí yo creo que si jugamos al ladrón de los ricos al menos dejamos algo en mesa podríamos subir esto a la mano pero estamos muertos nos ha matado nos ha pasado por encima este rival no nos ha dejado hacer nada yo creo que aunque hubiésemos salido nosotros con el vasora más ladrón de los ricos su salida de caballero de legión de ébano más como se llamaba este bicho ejecutora orzop no nos habría dado demasiada opción no tenemos ningún bloqueo bueno realmente vamos a bloquear ahí vamos a bloquear aquí o no bloqueamos no es que si no bloqueamos perdemos vamos a matar vamos a matar el caballo de la legión de ébano perdemos nuestras dos criaturas y él se queda con otras dos la yo creo que podemos conceder ya ¿qué hace cuando esto llega a menos ocho? no nos ha dado ni siquiera tiempo a llegar nada estamos perdidos venga vamos a jugar la siguiente no la verdad es que el mazo del oponente es muy agresivo muy rápido y no hemos podido hacer mucho muy simple es lo malo de dices algo que mazo más bueno el de enfrente y luego es muy frustrante porque te pones a jugar con él y si juegas en plan competitivo en plan ranked no puede ganar a nadie ese mazo porque ahí está todo plagado de mazos de control que que te van a hacer rasgar el cielo cuando has juntado esos tres bichos y ya de ahí no te recuperas ¿no? cosas por el estilo y y luego además los mazos agresivos tipo mono red lo que habría pasado vamos a hacer un morigán a esta mano muchos costes altos bueno es similar pero esta sí que nos la podremos quedar tiramos un arranque hacia abajo y como digo las mono red son más rápidas que ese mazo o más o menos igual de rápidas pero además tienen el plus de de filo asqua a nosotros aunque nos hubiese salido filo asqua no creo que hubiese sido suficiente lamentablemente tenemos que pagar vidas cuatro vidas para comenzar la partida así que vamos a contra una mono red no es bueno hey si es de desfile de la calamidad vale hacía mucho tiempo que no veía mazos con desfile de la calamidad vamos a a pagar otras dos vidas por supuesto ni siquiera conseguimos activar esto podríamos matar el campeón ferviente pero vamos a atacar nosotros también no le quitamos no le quitamos carta del top porque tenemos el mismo número de cartas en mano que él y ahora veremos siguiente turno supongo que tendremos que jugar tierra girada y descender el tirano para no seguir perdiendo vidas aquí a lo loco y al final nos va a costar la partida podríamos no haber atacado con el ladrón de los ricos también habría sido una buena opción escupe fuego echa andrabis mejor objetivo para el descender el tirano le digo nos podríamos haber quedado bloqueando vamos a matarlo vamos a matarlo ya vamos a matar ya este escupe fuego de chandra voy a atacar únicamente con el adama lechora a ver si conseguimos frenarle un poquitito en el ataque y si ataca igualmente significará que además tiene trucos en mano para dopar el campeón ferviente que tiene dañar primero o gigante aplasta huesos bueno podríamos haber atacado pero bueno a cambio al final él digamos que ha perdido el turno en eso supongo que es mejor robar descartar venga robamos descartamos en este momento de la partida creo que es mejor descartarnos filoascua que además llevamos 4 ya encontraremos alguna más él supongo que jugará el gigante aplasta huesos no juega otro desfile de la calamidad dos desfiles lo cual nos viene genial porque si ahora nos comemos 4 de daño bajamos a 5 pero podemos matar este bicho y habremos ganado un turno entero de tiempo y eso es bastante útil la verdad es más incluso podríamos hacer sacrificar criatura con rankel vamos a hacerlo le vamos a dar más 2 más 0 que a lo mejor quien sabe a lo mejor conseguimos ganar la partida de la carrera si conseguimos ganar en esta partida va a ser un éxito a ver cada jugador sacrifica una criatura eso está claro y si le hacemos descartar la última carta de la mano quien sale perdiendo vamos a descartar carta que nosotros nos podemos descartar los bastagos reales que tenemos 2 y nos sobra 1 una chandra wow pues a lo mejor a lo mejor el haber liquidado esta chandra es lo que nos dé la partida porque nos mataba o sea hacía chandra y nos pegaba de 8 con los 2 tokens a ver si llevamos bicho o este robo también está muy bien le hacemos sacrificar criatura encima ni siquiera hace objetivo al gigante aplastaboso por lo que no nos hace daño no le voy a hacer descartar esa última carta correremos el riesgo y vamos a seguir pegando que le quedan 10 de vida son 2 ataques wow hemos remontado esta partida con lo mal que habíamos empezado con lo cuesta arriba que se nos ha puesto nada no vamos a elegir nada nos quedamos este removal por si acaso wow pues si remontamos esta partida ha sido una remontada de esas épicas no le vale ya nada bueno un bloqueador volador quizás un choque a nosotros vale pues hemos ganado la partida wow victoria increíble la verdad es que a ver la monorred de calamidad de desfile de la calamidad yo creo que no es la mejor monorred creo que está un paso por detrás de las monorred más tradicionales pero aún así sigue siendo un buen mazo y hemos empezado fatal nos ha clavado 3 desfiles de la calamidad y porque le hemos quitado esa chandra de la mano si no habríamos perdido o sea que hemos tomado las decisiones las decisiones correctas en cada momento y nos ha salido bien hemos perdido muchas vidas al principio con las tierras dobles este mazo contra esta nos la vamos a quedar contra mazos rápidos agresivos ya habéis visto que hemos sufrido las dos partidas creo que la voy a tirar hacia abajo ya tenemos adillas la adillas ya tenemos adillas adillas hadas es decir esta hada si no empiezas con ella el primer turno a partir de ahí es raro que robes la segunda ¿no? no imposible pero es raro venga empieza el festival de los grigones que al final este mazo lo hemos montado por el ladrón de los ricos esa es la realidad este mazo es por el ladrón de los ricos y por robarle cartas que no sean tierra las tierras no las podemos jugar porque dice su texto dice la palabra lanzar y lanzar es solo para hechizos cuando se dice la palabra jugar es para hechizos y para tierras por si no lo sabíais ¿vale? en el texto aquí pone puedes lanzar esta carta la que has exiliado con el brigón con el ladrón de los ricos mejor dicho bien encima robamos la tercera tierra que seguro que nos viene de lujo atacamos primero otra cosa que está guay estos bichos los puedes jugar al final de turno del oponente uff interesante por si juega bichos no voy a no voy a jugarlo ¿vale? no tiene bichos no le sacaríamos mucho partido hasta el siguiente turno que podríamos mirarle la mano y quitarle algo encarnación la encarni puede sacrificar esto ¿vale? puede sacrificar esta aura y poner una criatura de coste 3 vamos a ver qué es lo que pone en juego porque podemos o bien matarlo o bien sencillamente pasar de ello y jugar el vandalvada y si robamos tierra incluso podemos llegar a hacer filoascua o matarlo con la pesadilla de elspez ojo que esto es bribón a ver qué busca de coste 3 me parece que esta partida también va a estar vale no pasa nada de hecho podemos matarlo ¿eh? lo vamos a matar de esa manera que nos lo quite y ahora le quitamos esta carta atacamos y aquí sí que le sacamos mucha ventaja de cartas a la jugada pesadilla delspez sobre el alguacil de la detención recuperamos el adorno de los ricos y el oponente con CD porque le hemos humillado con el combo de los bribones este mazo solamente está creado para hacer esta jugada quitarle algo con el adorno de los ricos y luego y luego jugarlo poder jugarlo incluso aunque no tengas el ladrón de los ricos con cualquier otro bribón enhorabuena por el mazo me ha gustado mucho que sea Grixis es cierto que lo complica un poco el tema de la base de mana a ver sinceramente yo creo que el color negro habría que prescindir de él mola mucho llevar Rankel y de hecho la partida anterior la hemos ganado gracias a Rankel pero el mazo ganaría más consistencia quitando el color negro porque nos encontramos con problemas de mana lógicamente doble rojo doble negro todas las demás cartas son azules rojas así que si lo queremos jugar Grixis a ver también es cierto que es como mola tres colores tricolor ahí con toda la con toda la parafernalia pero ya he dicho estas cuatro cartas yo las quitaría y mira que los vástagos reales nos han ayudado un poquitito también no me quejo mucho de ellos la verdad después de haberlo probado a lo mejor cambio de idea a lo mejor quitaría únicamente los dos vitral de los ancestros para meter dos tierras más si os fijáis hemos tenido no demasiados problemas de tierras la verdad pero yo creo que a largo plazo acabaríamos teniendo problemas de tierras los removals me gustan estos seis removals me parece que que han encajado bien han funcionado bien más los ladronzuelos que al final acabo hacen de removal y hemos sacado tres partidas muy interesantes muy chulas la primera nos han pasado por encima inevitablemente pero luego en las otras dos partidas hemos demostrado la calidad del mazo y cómo comba y cómo funciona entre sí las energías que tiene y la agresividad pues no sé a lo mejor Miguel Ángel Matías lo tiene súper preparado súper tuneado y es así la combinación perfecta yo os diría probando como he dicho yo a ver cuál de las dos versiones os gusta más pero la verdad es que después de haberlo jugado la única carta me sigue chirriando es vital de los ancestros es muy cara para hacerla funcionar y más uno más uno a estos bichos no te va a cambiar la partida generalmente las habilidades de dopar de dar más uno más uno a todas tus criaturas de un tipo lo que sea es cuando tienes muchas de ellas y cuando tienes pocas realmente no es tan relevante ¿qué más te da un lado dando ricos? a ver siempre va a ser mucho mejor un 3-3 que un 2-2 no lógicamente pero te ha costado un montón de maná un montón de recursos el conseguir eso y luego la ventaja de poder encontrar algún bribón bueno no sé no sé qué os ha parecido a mí el mazo me ha molado mucho encima me ha dañado un par de buenas victorias lo cual siempre se agradece y estoy muy satisfecho con él así que bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!